Venimos haciendo una insistencia, un llamado insistente a quienes fueron miembros de las Juntas Receptoras del Voto. Se viene convocando para que puedan hacerse acreedores o cobrar el valor correspondiente por haber permanecido justamente en estas elecciones, que es un estipendio de 20 dólares que se entrega a cada uno de los miembros de la Juntas Receptoras del Voto. Esto se lo viene entregando en las ventanillas del Banco del Pacífico o todas las redes aliadas que trabajan con el Banco del Pacífico. La persona, los ciudadanos, presenta su cédula de entidad y se le entrega el valor de 20 dólares. Decimos esto, ¿por qué? Porque hasta el 20 de diciembre es el plazo final para que puedan cobrar este valor. Hemos hecho una campaña llamándoles a sus números telefónicos, correos electrónicos, enviándoles mensajes de textos o en redes sociales. Así también como gracias a la ayuda de ustedes en algunas ocasiones a través de los medios de comunicación y haciendo el llamado para que puedan acercarse a cobrar. De aproximadamente 27 mil miembros de Juntas Receptoras del Voto, tenemos todavía un faltante de unas 2 mil personas aproximadamente que no han cobrado este valor. Entonces, si hasta el 20 de diciembre no podemos pagar esto, ya los recursos son devueltos al Estado y ya no se podrá pagar en el futuro. Entonces, insisto, hago un llamado a los jóvenes, a los ciudadanos que participaron y que fueron parte de este proceso electoral como miembro de la Junta Receptora del Voto para que puedan acercarse a cobrar el estipendio producto justamente de este proceso electoral.